Desafíos matemáticos Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en casa del 6 de julio para quinto grado Comenzamos con matemáticas El tema es yo también quiero una beca Aprenderás a resolver problemas que implican obtener la media aritmética o el promedio con un valor representativo Comenzarás resolviendo el problema del desafío 97 Vamos por una beca que se encuentra en la página 189 de tu libro En pareja resuelvan los siguientes problemas Ernesto, Joaquín, Sara y Elisa Están concursando por una beca para estudiar Quien obtenga mínimo 8.2 de promedio obtendrá la beca En la siguiente tabla se muestran las calificaciones que han obtenido en los 4 bimestres La pregunta del inciso A dice ¿Hasta el cuarto bimestre quién tiene posibilidades de obtener la beca? Debemos sumar las calificaciones de cada alumno y dividirlo entre 4 porque son 4 bimestres Empezamos con Ernesto Sumamos 7 más 8 más 8 más 8 y esto es igual a 31 Ahora, dividiendo 31 entre 4 esto es igual a 7.75 por lo tanto el promedio es de 7.7 Ahora, vamos a calcular el promedio de Joaquín Sumamos 8 más 7 más 8 más 9 y esto es igual a 32 Ahora dividimos 32 entre 4 y esto es igual a 8 por lo tanto el promedio de Joaquín es 8 Vamos a calcular el promedio de Sara sumando 8 más 9 más 8 más 8 y esto es igual a 33 Ahora dividimos 33 entre 4 y esto es igual a 8.25 Para el promedio de Lisa sumamos 7 más 8 más 8 más 9 y esto es igual a 32 Ahora dividimos 32 entre 4 y esto es igual a 8 por lo tanto el promedio de Lisa es de 8 Ahora contesten ¿Quién tiene posibilidades de obtener la beca? Si el promedio que se requiere es de 8.2 de acuerdo a los promedios obtenidos hasta el momento Sara sería la única con posibilidades de obtener la beca ¿Por qué su promedio es de 8.25 y el promedio que se pide es 8.2? ¿Qué calificación común mínimo necesita obtener cada uno en el quinto bimestre para que le den la beca? Podríamos experimentar colocando una calificación comparable probable en el quinto bimestre para cada alumno de tal manera que alcance el promedio de 8.2 requerido en la beca Podemos intentar con 10 que es el quinto bimestre Ahora sumamos 7 más 8 más 8 más 8 más 10 y esto es igual a 41 Ahora dividimos 41 entre 5 porque son 5 bimestres y esto es igual a 8.2 Intentemos con 9 para la siguiente Sumamos 8 más 7 más 8 más 9 más 9 y esto es igual a 41 Dividimos 41 entre 5 y esto es igual a 8.2 Como ya vimos Sara tiene un promedio de 8.25 hasta el cuarto bimestre Si obtenemos 8 en el quinto bimestre sumamos 8 más 9 más 8 más 8 más 8 y esto es igual a 41 Ahora dividimos 41 entre 5 y esto es igual a 8.2 Si tienes dificultades para resolver este desafío en mi canal hay un video donde se explica el tema Seguimos con ciencias naturales El tema es del sonido, la electricidad y el sistema solar y otros temas En la sesión de hoy vamos a recordar lo visto con anterioridad a manera de repaso para seguir aprendiendo Empecemos por recordar la relación entre la vibración de los materiales con la propagación del sonido El sonido se propaga por ondas sonoras a través del aire que es un gas pero también se propaga a través de medios líquidos y sólidos Estas ondas sonoras no son observables a simple vista Las ondas sonoras viajan en el aire La voz hace vibrar el aire dentro del vaso que luego desde el fondo las ondas sonoras pasan a la cuerda y así sucesivamente hasta llegar al otro de Emily Entre más tensa esté la cuerda las ondas sonoras viajarán mejor Al golpear una botella vacía se origina un sonido porque vibra el vidrio de la botella Si golpeamos una botella con menos agua la vibración produce un sonido agudo pero cuando golpeamos la botella que tiene agua la vibración produce un sonido más grave Vamos a recordar cómo se propaga el sonido en nuestro oído Comencemos por las partes que intervienen en el proceso El oído externo corresponde a la parte visible de la oreja al pabellón pero también el conducto obdictivo y el tímpano El conducto obdictivo es un tubo que como su nombre lo indica conduce las ondas sonoras hasta el tímpano que es una membrana fina y elástica que vibra con las ondas sonoras El oído medio es una cavidad donde se encuentra el tímpano que está unido por una cadena de tres huesillos el martillo, el estribo y el yunque que son los encargados de transmitir las vibraciones producidas por el tímpano el oído interno El oído interno es donde se transforman los sonidos en señales nerviosas que envía al cerebro y está conformado por el caracol y los conductos semicirculares El caracol está conectado con el estribo y recibe que esté las vibraciones sonoras en el interior del caracol Hay células auditivas que generan impulsos y terminaciones nerviosas que conducen estos impulsos al nervio auditivo lo cual lo lleva hasta el cerebro Vamos a recordar lo que aprendimos con los circuitos eléctricos La electricidad es una forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos entre otros y tiene un uso cotidiano en nuestra vida pero también debemos tener precauciones al usarla Un circuito eléctrico está conformado por dos o más componentes que permiten a la corriente eléctrica circule a través de ellos favoreciendo un flujo de electricidad Esto nos da la posibilidad de aprovecharla en distintos dispositivos electrónicos Materiales conductores son aquellos materiales que facilitan el paso de la corriente eléctrica de un componente a otro La resistencia es la posición que se encuentra a la corriente eléctrica para pasar por los materiales Materiales aislantes son aquellos materiales en donde los electrones no pueden circular libremente lo cual hace que no se transfiera fácilmente la electricidad ni el calor como por ejemplo el vidrio, el plástico en general el papel o la madera Seguimos con lengua materna el tema es seleccionemos y comparemos información aprenderás a integrar información de diversas fuentes para elaborar un texto La semana pasada mientras hacíamos un repaso de otras prácticas sociales del lenguaje nos quedó pendiente buscar información para escribir su tríptico sobre el acoso escolar ¿Qué criterios usaron para buscar información sobre el acoso escolar? En cierta manera comenzamos con tres criterios Primero imaginamos a quién vamos a dirigir nuestro tríptico y segundo hicimos una lista de subtemas para desarrollar el contenido ¿Qué otro criterio siguió para buscar información? Nos fijamos en los trípticos que exploramos dos de las columnas están dedicadas a la portada y a la contraportada y esta última tiene que ir con información útil para solicitar ayuda Además la penúltima columna a veces desde la cuarta lleva las sugerencias para los destinatarios que hayamos elegido y en algunos casos para situaciones específicas Entonces nos quedan dos o tres columnas para explicar qué es el acoso escolar cuáles son sus características cómo se puede identificar y cuáles son los tipos de bullying pero no sé si podamos abarcar tanto y esa información va a ser de utilidad a mis compañeros y compañeras o a sus papás y a sus mamás ¿Cuál fue el tercer criterio? No es conveniente en una investigación quedarnos con la primera información que encontramos sino buscar en varias fuentes de comparar y elegir cuál es la que nos puede ayudar más y tener mejores fundamentos ¿Qué es la violencia escolar? La violencia escolar se refiere a cualquier relación proceso o condición que dañe la integridad física, social y psicológica de una persona en el espacio educativo Bullying es una palabra en inglés que se utiliza para describir diversos tipos de comportamientos no deseados o acciones negativas por niños y adolescentes Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación se considera el acoso escolar o bullying a todo acto u omisión que agrede física, psicológicamente, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente El concepto inglés bullying está relacionado con el fenómeno del acoso escolar entre iguales que implica golpear a otro compañero insultar, mofarse, pasar de alguien, etc. Las formas de violencia de la escuela son un reflejo de una consecuencia de las formas de violencia que existen en la sociedad Seguimos con historia El tema es expresiones culturales Reconocerás las diferentes manifestaciones y expresiones culturales de la sociedad En clases pasadas hablamos de la cultura y los medios de comunicación Estas nuevas manifestaciones culturales de las que hablamos hoy están relacionadas con lo que estudiamos antes Las características principales de las manifestaciones culturales de los años 30, 40 y 50 se trató de un momento en donde se buscaba definir la identidad mexicana Recuerda que te mostré las fotografías de unos murales maravillosos que están pintados en diversos edificios públicos iglesias e incluso universidades Otra de las manifestaciones culturales que estudiamos en aquella clase fue el cine en especial la época de oro del cine mexicano Vamos a recordar cómo era la situación en México hacia el final del milagro mexicano Para los años 60 en México ya eran evidentes los efectos culturales de la industrialización En el aspecto social la sociedad urbana figuraba en el primer plano Monsiváis fue un escritor que experimentó en varios géneros incluyendo la crónica y el ensayo y sus escritos se caracterizaron por ser críticos y por el empleo de un lenguaje claro, preciso y sagaz Por otro lado tenemos también a Octavio Paz quien nació en 1914 y murió en 1998 La clase pasada vimos que él es el único mexicano que ha obtenido el premio Nobel de literatura en 1990 y el laberinto de la sociedad Ahora vamos a hablar de la escritora Ángeles Mastreta quien nació en Puebla en 1949 Ella es especialmente reconocida por los personajes femeninos que protagonizan sus historias También vamos a hablar de Lenia Poniatowska Nacida en 1932 en Francia pero naturalizada mexicana Su madre huyó de Francia durante la Segunda Guerra Mundial y vino a vivir a México Nacido en Jalisco en 1964 El Toro ha puesto en alto el nombre de México en varias ocasiones gracias a sus logros en la industria del cine que incluyeron dos premios Oscar un globo de oro dos BAFTA y varios ARIELES Ahora hablaremos de Alejandro González Iñárritu Nacido en la Ciudad de México en 1963 Iñárritu es uno de los directores que abrieron el camino para los cineastas latinoamericanos en Hollywood y se convirtió en el primer realizador mexicano en ser nominado al Oscar Ahora hablaremos de Alfonso Cuarón Nacido en 1961 en la Ciudad de México Con sus películas Cuarón ha demostrado lugares tan lejanos como el espacio exterior o tan íntimos como el barrio donde creció El rock fue una parte de un movimiento sociocultural de las juventudes citadinas que compartieron cierto espíritu de rebeldía contra los valores tradicionales de la familia y el trabajo El reto de hoy es el siguiente Te invito a investigar qué tipo de expresiones culturales surgieron en tu localidad a partir de la segunda mitad del siglo XX Espero que este video te ayude un poco Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video comparte dale like y suscríbete Saludos ¡Gracias!